Hola, soy Nicolás de La Tainis, el sitio sobre tiny houses en español. En este video vas a conocer a Mariela y Gustavo. Ellos están fabricando una tiny en San Martín de los Andes, que es un pueblo turístico, una ciudad al sur de Argentina, en la Patagonia. La tiny tiene 3 metros 60 por 2,40. Y solo quería destacar tres cositas. Una, primero que es un proyecto de autoconstrucción. Eso es algo interesante, lo hicieron desde cero todos ellos. Lo segundo que me pareció interesante es algo que en el curso mencionamos bastante, la relación entre el mundo tiny house y el vacation rental, o el short rental, es decir, alquilar las casitas para turismo. Esta es la idea de Mariela y Gustavo. Ellos quieren complementar su jubilación, su retiro, de esta forma. Y por último, lo que también te quería comentar, y ya vamos, es que no te decepciones si al final no ves la casita terminada, porque están en pleno proceso de construcción. No queríamos dejar de mostrar todo el inicio del proyecto, y para una segunda entrega, que la vamos a hacer en unos meses, calculo, vamos a hacer un turbiado completo como se debe. Bueno, espero que te guste. Si te gusta, suscríbete a este canal, y vamos ya a verlo. La primera experiencia en construcción de madera fue esto. Es el mini taller que tengo para guardar herramientas y hacer cosas chicas. Y tener una mesita de trabajo como para cosas chicas. Espectacular. ¿Esto lo construiste todo vos? Sí. Sí, esto nació por la necesidad de guardar las herramientas que traía de la plata, y además tener la posibilidad de trabajar en invierno, ¿no? Que acá se pone crudo. Sí, claro. La realidad es que tengo fotos con nieve hasta esta altura, haber tenido que hacer un pasillo por donde ahora estamos caminando, y llegar al taller. En pleno invierno mucha, mucha nieve. Estamos a mil, mil cien metros de altura, así que si hay un poco de nieve, acá hay nieve. En realidad está fresco por el viento que hay. Hay ráfagas de 80 kilómetros, una cosa así, por lo que vi. ¿Qué decían ponerlo ahí? Bueno, en realidad lo pensamos poner, creo que ha pasado por todo el terreno. La ubicación. Esa es una realidad. Sí. En el fondo, en el lateral. Ahí le da sol desde la mañana, a la tarde está un poco protegido, por los árboles de atrás. Pero básicamente tiene fácil acceso. Nosotros tenemos mucha nieve en invierno, mucha. Hablamos de un metro, un metro y medio. Entonces hay que buscar un lugar que para la persona que decidiera usarlo en el invierno, accediera fácilmente desde lo que es el dormis, que hay una entrada directa esquivando las posibilidades de nieve, ¿no? Claro. Muy buena vista. Ahora vamos a ir hasta ahí, nos vamos a plantar. Te voy a mostrar la idea de por qué la vista hacemos hincapié. Y básicamente porque en ese espacio no interfiere con lo que es el dormis en general, que es esta parte de abajo de la casa. Ese no es el baño. Eso está para ponerlo en el otro. Tuvimos haciendo todo lo que es conexión de desagüe ciclovaca, entonces necesitábamos como muestra el inodoro que íbamos a poner, entonces quedó ahí. Como dijo Buz, hay de todo. Muy bueno. Sí. Cama. Bueno, mis herramientas. Sí. Una cocina. Estufa a gas. Estufa a gas. Peña Vista. Todo vidrio del frente este. Espectacular. Este es doble vidrio, así que es un panel. Y baño acá. Espectacular. Y el otro es este. Sí. Acá había unas plantas hermosas, pero bueno, volaron, porque la idea es hacer una bajada, una escalera, todavía no sabemos si así, o por acá, que me parece que va a ser por acá, ¿no? Creo que sí. Y bueno, la entrada principal es esta, la de auxiliar, la de auxiliar todavía no la tengo planteada. Lo que te contaba hoy de la vidriada, bueno, este panel es todo vidrio. Tiene la vista hacia el chapelco y bueno, el baño acá y la mini cocina. La ventana va a estar baja, es una ventanita, tipo raja, así, que la idea es que no esté fácil mirar para el lado del dormi, si hay otras personas, bueno, que tenga cierta privacidad los dos lugares. Acá va otra ventanita, que es para el baño, y para generar ventilación cruzada en verano, tenemos una ventana acá y la puerta la planeamos tipo establo. O sea, se puede abrir la parte de arriba de la puerta, tipo ventana, o toda la puerta. Y eso, es todo lo que tiene esto. Hasta ahora. Hasta ahora. No es poco. Mirá, yo creo que para la idea, para la persona que venga y esté tres días y viajando y conociendo y qué sé yo, esto es suficiente, no tiene que ocuparse ni de limpieza, ni que tenga frío o no, que se le mojó la carpa. Bueno, esta es otra idea distinta. ¿Y la base? La base está hecha con hormigón, clavamos las basas de pino tratado, de eucalipto tratado, después lleva la tirantería pesada sobre las bases de roble. ¿Son estos dos? Estos tres. ¿Este? Sí. Y este, exacto. Y después todo pino dos por cuatro, cada sesenta. ¿Qué serían estos? Todo embreado, sí. El fenólico del piso también está embreado. Este, y bueno, y de ahí para arriba, estas basas me habían quedado, yo tuve que reemplazar una de la casa y necesitaba uno postizo para hacer el trabajo, me sobró y se me ocurrió ponerlo como esquinero. Entonces va a quedar a la vista con el vidrio, más o menos como está la casa, nada más que la casa está pintada y esta no, esta no va a estar pintada. La idea, la idea, si hubiera conseguido la madera que pusimos en el taller para forrarla nos hubiera gustado mucho, pero ya no, no la conseguimos. Pero sí, la señora consiguió el techo, que no es poca cosa, consiguió unas tejuelas de alerce en Bariloche, de desarme y creo que va a quedar muy linda. Sí, la cuestión es darle calidez, es tan chiquitito que supongo que quien viene y no está acostumbrado a vivir acá, que tiene semejante vista, del otro lado las ventanas dan este bosquecito que es divino. Esas cosas que lo hagan como cálido, como bien de acá, o bueno, supongo que será lo que busca una persona cuando viene a conocer estos lugares que son así de hermosos, ¿no? Sí, y a futuro uno empieza a extenderse con las ideas, porque queríamos hacer un pequeño deck ahí para tener una mesita que los días de calor y qué sé yo, estén ahí tomando algo, mate o lo que sea, fuera de la habitación, ¿no? Sí, sí. Estaría bueno. Bueno, voy a mostrar la vista. Me está cagando de frío. Eso lo va a borrar. Bueno, muchas gracias. No, amor. No, de nada. Amor, y hoy tenés el lujo de que ves el Cerro Nevado, siendo la altura del año que es. Sí, allá, mirá. Y ahora está tapado por una nube, pero todo el... Creo que es el Chapeco Grande. El Chapeco Grande está nevado. Sí, está tapado. Sí, es el Chapeco Grande. Espectacular. Hermoso. Bueno, aquello es el fondo del terreno. Del terreno, exactamente. Un bosquecito y un camastro para sentarse. Estos son... Nires. 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 Sí. No tofau. Hemos sacado los almohadones y colchón del camastro porque hace ya cinco días que está lloviendo. Entonces creo que nadie iba a ir a sentarse. No, no creo. No, experiencia carpintero yo me di cuenta que... Construir muebles y construir estos dos cosas completamente distintas. Totalmente. Bueno, pero vos no solo has construido muebles. No, sí. He construido puntos de venta también. Sí, bueno. Sí. Eso, y parte de tu casa también. Claro. Bueno, a ver, ustedes vivían en La Plata y ¿cómo conocían San Martín? Bueno, yo tengo una hermana que hace 45 años que vive acá. Y así fue como vinimos la primera vez cuando ellos habían llegado hace seis meses para el cumple de mi sobrina y ahí conocimos a Martín. De ahí en más viajamos sistemáticamente. Sistemáticamente. Hubo un tiempo que dejamos de viajar por cuestiones ajenas a nosotros, económicas sobre todo, pero siempre la idea era establecernos acá. En un principio tuvimos la posibilidad de venir, la primera vez que llegamos, y nos achicamos. No se hizo. Hemos decidido quedarnos con el refugio de Meliquina a través de un pariente nuestro y, bueno, había que casarse, mover todo. Sí, era otra época de ese momento. Y de ahí surgió la idea. Meliquina hoy ya es un lugar que entre todos está aislado, no tiene electricidad, imagino aquella época. Nada, estaba el club de pesca nada más. Seis meses a ir. Nosotros no teníamos vehículos, no teníamos plata y teníamos que estar ahí en Meliquina, bueno, aislados totalmente. Y, bueno, dijimos, no, qué sé yo, más adelante. Más adelante llegaron los chicos nuestros, tenemos cuatro hijos. Y, bueno, lo pasamos para después. Y este es el después. Tal cual. Bueno, o sea que, ¿cómo fue? Porque se construyeron una casa acá finalmente. Exacto, ¿no? Exacto, sí. Llegamos a acceder a un terreno, nosotros trabajábamos mucho y mucho tiempo, muchas horas. ¿Qué hacían? Un servicio de catering, lo cual se desarrolló durante 30 años, que es más o menos la espera que estamos planteando que duró. Y de ahí tuvimos la posibilidad de acceder a este terreno, que la verdad que también nosotros estamos en Caleuche. Caleuche no había nada, hace 10 años atrás era la tercera parte de lo que es ahora o menos. Sí, no estaba abierta del todo la calle que pasa por enfrente de casa, en fin, había ciertas cosas. Pero el terreno nos encantó. Más bien. Caleuche es un loteo bastante nuevo, ¿no? Sí. Autorizado que está más o menos a 7 kilómetros desde la ruta 40. Y plantearon una casa, en principio, una casa, digamos, tradicional, aunque chica. Sí. Pero con madera, que es un poco la que estamos ahora. Exactamente. En realidad la idea siempre fue una casa para dos. Nos resultó espectacular porque se mantiene fácil en cuanto a la limpieza, el orden y qué sé yo. Es fácil de mantener y una casa cálida. Está muy buena. Tiene todo. Tiene todo, lo necesario. No más que eso. Tiene una habitación, un baño y, bueno, este living abierto con la cocina, que es nuestro lugar. Disfrutamos mucho el afuera, ese es el tema. Y nos gusta, nos gusta. El tamaño nos resultó espectacular. Bueno, después, teniendo en cuenta los hijos que te vienen a visitar, surgió la idea de como el terreno tiene mucha pendiente y había quedado un buen espacio por debajo de la casa. Este, se construyó en vasas de pino tratado y qué sé yo, este, nos dio como para hacer un dormis. Y, bueno, este año surgió la idea de hacer un, nosotros le llamamos refugio de montaña. Más chico que el dormis, este, pero también con todos los servicios. Este, es mínimo. Mide 2,44 por 3,66. Es, este, una planta, no tiene doble altura, porque tampoco queríamos que invada visualmente, desde casa, una estructura de, de extra a la casa. Y, bueno, ahí estamos construyéndolo. La idea, un poco a futuro, más allá de los hijos, es generar un ingreso. Un ingreso extra, claro. Y se nos ocurrió que, dada la, digamos, la variedad de turistas que llegan, muchos no necesitan una casa, una cabaña, porque vienen por dos o tres días y tal vez están muy poco tiempo. Esto sería un intermedio con una tiny o una cabaña, donde decís, bueno, estoy tres días, tengo un lugar cómodo donde dormir, buena vista, un baño independiente. Me da la sensación que para la persona que viene a pasear y estar tres días, cuatro días, realmente lo usan para dormir y nada más. Y si vos le estás dando la posibilidad de un lugar, además de tener el baño independiente, una pequeña cosita donde puedan resolver su historia, bueno, está bueno. Y donde estamos nosotros, que es acceder a un montón de lugares, eso es lo que los dos sentimos, ¿no? Que nos pasa a nosotros. Estamos un paso de lo loco, como si seguís, tenés Puerto Arturo y si te vas para el lado del pueblo, tampoco estás distante a 20 kilómetros para encontrar esta tranquilidad de lo que podría ser hasta el centro del pueblo. Inclusive tenés acá, muy a mano, 10 cuadras, 5 cuadras, la huella andina, que da la vuelta a la Laguna Rosales, aparece por encima de nuestra casa y llega hasta el Lolo. Es un buen circuito para hacerlo a pata o en bici. Y bueno, están dando muchos resultados. La huella andina porque viene desde Pehueña. Es espectacular. ¿Por qué 3,66 por 2,44? Por el tamaño de las placas, básicamente, las de OSB o fenólico. Entonces, ya con esas medidas plantadas en una base bien nivelada, me da la escuadra perfecta para seguir construyendo hacia arriba. Respetando, si uno tiene bien nivelada la base, después los paneles que uno puede ir armando van a estar escuadra. Y esa es la idea que tengo. A partir de ahí, bueno, vas levantando los paneles. Yo lo construí con los paneles armándolo en el piso. Ya lo tenía plano y escuadrado. Bueno, lo que hice fue armar los paneles de las paredes y después levantarlos. Ahora los tengo ya aplomados. Y bueno, estoy esperando que me entreguen madera para poder seguir. Pero bueno, falta poco para terminar, digamos, la panelería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!